Hoy solo pido un intento, una vuelta más Buscaremos el momento para perdonar Desde bien te fuiste no me encuentro Soy solo la mitad, solo la mitad Hoy solo pido un intento, una vuelta más Buscaremos el momento para perdonar Desde bien te fuiste no me encuentro Soy solo la mitad, solo la mitad Hoy solo pido un intento, una vuelta más Buscaremos el momento para perdonar Desde bien te fuiste no me encuentro Soy solo la mitad, solo la mitad